Vamos a cosas más sabrosas de la vida de Astor Adiós Nonino Adiós Nonino que nos va a acompañar en todo este recorrido Ese tango que Astor compuso con todo el dolor de hijo puesto en él Cuando se enteró que había muerto su padre Él volvía de una gira que estaba haciendo en Puerto Rico Llegó a Manhattan, estaba bastante maltrecho sus finanzas y su ánimo Y se entera de esa muerte en Mar del Plata De un accidente de bicicleta, muy tonto Pero que lo llenó de angustia y de dolor Y se encerró dos días, según cuenta Diana, su hija A componer una música muy triste Por lo que ellos escuchaban detrás de esa puerta que no se abría Y él retomó un Nonino que había compuesto cinco años antes en París Pero le dio vueltas y llegó a la pieza casi que hoy conocemos Porque diez años más tarde la reversionó Pero curiosamente ese Adiós Nonino que se estrenó en Manhattan Le cambió la vida Ahí empezó una curva ascendente que, bueno Una curva ascendente que con todos los tropiezos llegó hasta el 83 en el Teatro Colón Por eso el Teatro Colón hoy lo va a tener 14 días piazoleando Astor nació en Mar del Plata Tuvo un defecto físico en el pie derecho Que exigió que lo operaran desde chiquito Pero eso no menguó para nada el empuje y las ganas de hacer cosas que siempre tuvo Y Vicente Piazzolla, Nonino Fue el gran motor impulsor de Astor Muy bohemio A los ocho años, o sea, en el 29 Se fue a Estados Unidos Se instaló allá Y Astor conoció lo que era vivir en un barrio marginal Como era el Village Y estaba en un ambiente donde eran todos malandras O sea, era como decirte algo parecido al Harlem Pero además había lugares de jazz Había lugares donde había buena música Y ya a los ocho años empezó a mamar eso En Nueva York Se volvieron un poquito después cuando empezó la depresión en el 29 A fines del 29 Pero al año siguiente volvieron Y él se crió prácticamente en la calle Era pandillero, camorrero Un carácter muy díscolo Y el padre, a pesar del defecto en el pie Lo mandó a estudiar boxeo Porque él dijo que tenía que saber pegar primero y defenderse Y tenía una izquierda bastante potente Esa izquierda que cuando estaba en la escuela Los primeros años de colegio acá en Buenos Aires Perdón, en Mar del Plata Le ataban la mano izquierda a la espalda Para obligarlo a escribir con la derecha ¿Podés creer? Esa zurda que después casi lo demuele a un boxedor profesional Y que hizo magia con el bandoneón Bueno, en ese ambiente ya adolescente Él se escapaba al Harlem Con un amigo pendenciero Para escuchar a Cap Calloway Y entrar a esos lugares lupanares prohibidos Que tenía Vicente desde chico Quiso que fuera músico Él le compró un bandoneón cuando él tenía ocho años Uno chiquito para chicos Pero a Astor no le gustó cuando vio ese armatoste A él le gustaba la armónica Pero Pero Nonino fue Exigente Enamoradísimo de su hijo Él quería que fuera un genio Y él Hasta lo encerraba en el baño Para que no se escapara Y estudiara Y no se convirtiera en un gángster Y no se escapara a tocar la armónica en el Harlem Que era lo que más le gustaba Al decir de Pipi Este A este Este ambiente Tan raro En el que se crió Astor Fue el criarse en las calles Y tener esas influencias distintas A los de otros tangueros Le hizo un background distinto Porque era el jazz Los grandes orquestas Y la música clásica Que muchos de sus maestros Esos que le ponía su papá Lo hicieron incursionar En la música clásica Hubo una húngara Que a cambio De los ravioles Que la amasaba asunta Le enseñó a enamorarse De Bach Y de Mozart Tanto no le gustaba El tango Que Rosenfeld Que fue el director De su Largo metraje Corto Si, digo bien Largo metraje Porque es un documental Esto no salió en la película Le dijo un día ¿Sabes qué pasa? El tango no me gustaba Porque hacía llorar a mi papá Y Rosenfeld se preguntó Si ese hombre No habrá querido cambiar Luchar tanto Por cambiar Ese tango Que lo ponía triste Al viejo Y precisamente En ese Transitar Callejero Fue que el propio Astor Dijo Que eso fue Lo que lo curtió Y lo que le formó La dureza Y resistencia Necesarias Para enfrentar Al mundo Y sobre todo A los escándalos Que provocó Veinticinco años Después su música Porque sabemos Cómo luchó Contra La guardia vieja Cómo Aún estando En la orquesta De Troy Lo echaban a un costado Porque él era Un loco De los arreglos Diana Su hija Cuenta Que Astor Tenía una Relación De amor Odio Con el bandoneón Y con el tango Era ese Ir y venir Ese rechazo Porque él lo ponía Muy triste Esa vitrola Que todo el tiempo Pasaba el bandoneón Con los tangos De mafia El bandoneón De papá Fue un tipo Melancólico Irascible Pero muy Muy exigente Con él Y con todo Lo que se relacionara Con los hijos Con la música Era Astor Ese adiós nonino Cómo Cómo uno le puede Bueno Este Hay una anécdota Que su padre Cómo lo marcó En la vida El viejo Llegaba de trabajar A las ocho y media Más o menos Y lo sentaba Delante de él Para que le toque Lo que había aprendido Con sus maestros Ese día Y dice que el padre Lo escuchaba Y se emocionaba Tanto Que lo hacía sentir Como que era un genio Que era Bach Como mínimo Así emocionaba A Astor A nonino Y así nonino Veía A ese hijo A ese hijo Que quería Que fuera un genio Seguramente ¿No? Tuvo altibajos En el 58 Regresó de París Y anunció Traigo una bomba En cada mano Y ahí armó El octeto Buenos Aires Al año siguiente Fue que murió nonino Y se encerró Como les conté Antes Y ese Ese nonino Fue algo Muy importante En su vida Porque Luchó tanto Luchó tanto Por hacer valer Su música Que él pensaba Que Según sus propias palabras Buscó la renovación De la cultura tanguera Porque Él sostenía Que tenía Que apoyarse En la música Popular de cámara Él estaba seguro Que el estudio Académico Era el único El único camino Para una verdadera Transformación Así es que Sus piezas Mayormente Fueron escritas Para orquesta Para orquesta O conjuntos Tenemos el octeto El conjunto eléctrico Todo el quinteto Todo esto Y cuando hablamos De libros Diana Su hija Escribió Una Biografía Memorable Le costó tanto Convencerlo Para que se soltara Juntó Todo eso En 17 Cassettes Y Él decía ¿No? Que Astor Veía Si no fuera Por su padre ¿Quién sabe Si Si habría llegado A ser el que fue? Porque Vicente Nonino Lo veía Como un genio Y él hizo Lo imposible Para que Ese hijo Fuera músico Y vaya Si lo logró Porque ¿Es tango? No es tango ¿A quién le interesa? Todos los que pudimos ver Estos espectáculos Que están dando En el Teatro Colón Que yo los invito A que los vean Por YouTube Escuchamos eso Sumidos en un parvo De auriculares Mucho mejor Y decís Esto Esto es música Hermano Y si no Escuchá Libertango No es tango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!